Patentamiento 2023, con nuevo lanzamiento de la fábrica por sobreproducción de la planta. Necesitamos entregar vehículos y son autos prendados, ¿sí? El auto más vendido a la Argentina... Del Crono, ¿no? Del Crono. Cronos Design 1.3, el auto más vendido a la Argentina y con la opción de caja automática también. Eso es muy novedoso porque siempre en lo que es el tope de gama con caja automática. Acá ahora tenés una alternativa de un auto 1.3, caja automática también. Bien, que es la tendencia un poco, ¿no? Sabemos que a futuro todos van a ser automáticos. Totalmente. Y bueno, la idea de la fábrica es entregar vehículos, como les decía, son autos prendados, con 0% de interés, está subsidiado. Necesitamos entregar vehículos y son autos de la producción de Córdoba. Córdoba es Crono, ¿sí? Beatriz, ¿y cómo podemos acceder a este vehículo? ¿Con cuánto? O sea, realmente es accesible, ¿no? Es muy accesible, tenés un usado, lo que sería un capital, un ahorro. En lo que es usado es sistema llave por llave. Hay mucha gente que trabaja con el vehículo y que no se puede quedar sin el vehículo. Es sistema llave por llave, te recibimos el usado. Obviamente que de precio mercado te lo vamos a descontar un 10, un 15% menos para poderlo revender. Pero está muy bueno porque es sistema llave por llave. Está prendado, donde solamente le estaríamos pidiendo como requisito impuesto servicio para certificar domicilio. Bien, eso también, ¿no? Que siempre lo remarcamos antes de hacer una carpeta para acceder a estos vehículos, era una cuestión engorrosa. Hoy es muy simple, ¿no? Muy simple porque se prende el auto, ¿sí? 0% de interés, cuotas de 35.000 pesos. La idea de la Fiat son patentamiento 2023. Que termines el año o empieces el año en un 0 kilómetros, ¿sí? Y por supuesto a disposición toda la gama de Fiat con incluso sus nuevos modelos, ¿no? Sí, la Fiat Pulse es el modelo del momento. La verdad que es muy buena, muy buena en lo que es tecnología y también en lo que es motor. Es un motor económico, ¿sí? Para lo que es la gama. Bueno, podés acceder a lo que es la Pulse, lo que es la Estrada con patentamiento 2023. ¿Dónde? Podés entregar tu usado, un ahorro o algún momento tuviste pagando algún plan. Podés consultar y podemos recaudar esos fondos. Importante y fundamental, quienes quieran sacarse las dudas al menos, es juntarse con vos, ¿no? Tal cual, hace 15 años que trabajo en Fiat, representante de la fábrica. Y la idea es llevarte un acompañamiento hasta que vos retires el 0 kilómetro. Yo me manejo así, tras tuyo, si te entrego el auto, yo sé que me recomendás y me pasás otros clientes. Y la idea es que tengan una muy buena experiencia. Beatriz, bueno, hay tiempo entonces para poder acceder a su unidad 0 kilómetro con patentamiento 2023, ¿no? Exacto, patentamiento 2023, cuotas de lo que sería 35.000 pesos. La idea de la Fiat es acceder a todo el público, a la gente laburante, decir, bueno, cuento con un ahorrito, cuento con un usado, cuento con un capital. La idea es que vos retires el vehículo, ¿sí? Tenemos convenios con tarjeta, podemos tener convenios donde por conducta de pago también pueden tener un 0 kilómetro. Bueno, ahí está tu WhatsApp en pantalla para que te llamen. Exacto, 351-391-9662. Beatriz, mi nombre, y bueno, soy representante de la Fiat y la idea es de llevarte un 0 kilómetro.